¡Suscríbete! ¿Quieres que vuelva hoy que apenas empiezo a vivir de frente la vida sin ti? ¿Para qué quieres hablarme? No tienes nada que decirme respecto al nuestro Si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? Hoy que empiezo a vivir yo mi vida tan lejos de ti Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para qué Es mejor que te olvide mi vida Yo no siento más que tu partida Y hoy me quedo en tus brazos ya para qué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!